¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos, solo por hoy. Hoy, jueves, 11 de junio, les cuento que, les cuento así rápido como si no quiere la cosa, les cuento que la tremenda Corte de Justicia le hizo el feo al ex juez federal Efraín Cázares López. ¿Quién es Efraín Cázares López? Se preguntará la mayoría de ustedes. Es el que ordenó la libertad de todos los implicados en el llamado Michoacanazo. Y determinaron los ministros que debe continuar el proceso en su contra. Para resumírselas de bonita manera, en 2009, 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez de Michoacán fueron detenidos por su presunta relación con el crimen organizado en el Estado. En 2010, el juez Efraín Cázares ordenó la libertad de todos los implicados. ¿Se acuerdan ustedes la vergoña aquella que todavía les ha de durar? El Consejo de la Judicatura Federal lo destituyó del cargo en 2012, argumentando que el juez había incurrido en faltas graves. Y después, un juez de Michoacán dictó formal prisión a Cázares por delitos contra la Administración de Justicia. Ayer, los ministros de la Primera Sala le negaron el amparo en votación unánime. Así que la PGR podrá continuar con el proceso en su contra por delitos contra la Administración de Justicia. ¿Ven ustedes nada más? Se habían quedado con la onda de ¡Pues ahí quedó el Michoacanazo con el ridículo de los ya sabidos! Pero mira hasta dónde llegó la cola. ¡Mi galería mañanera! ¡Órale! ¡Chamacos! Vean ustedes esta obra que tenemos aquí para ustedes en la Galería Mañanera. Esto ya se puede contar, pues ya es un asunto más mural, ¿no? Ya no es solamente el caballete, ¿no? Esto es más mural. Aquí pueden ver ustedes esta obra que les puede interesar y que puede quedar incluso, quién sabe, estamos por ver en un clásico que se recuerde y que quede a lo mejor colocado en algún lugar especial de nuestra historia. Se titula Al Salón. Quizá por los resultados electorales o a lo mejor por la mala imagen que ya tienen ante el respetable. Pero ayer las autoridades federales... Va a sonar raro que lo diga así, pero así sucedió. Por eso les digo, puede haber factores. Primero les platiqué los factores para que no les llegara de sopetón lo que viene. Las autoridades federales le pusieron... Estoy tratando de decirlo con todo el... ¿Cómo es? El cuidado posible. Pero parece que le pusieron un hasta aquí a los miembros de la CENTE. Ya estoy escuchando las carcajadas. Ya sabía. Sí, yo sé. Espérenme. Pero así suena, ¿no? Por eso decía yo, estoy tratando de hacerlo con precaución, porque sabía que inmediatamente la carcajada y la negativa iba a salir inmediatamente. Les dijeron que no habrá mesa de negociación con gobernación si no se van a dar salones... Se van a dar... Se van a sus salones a dar clase. Perdón. Que si no se van a sus salones a dar clase, nanche de la loma y que no hay plática. La CENTE... Pues... No, lo que pasa es... Es como cuando sabes que estás contando un chiste malo. O sea, sabes que no va a funcionar. Y sabes que le estás echando ganas. Y que le echas aquí inspiración. Pero sabes que al final todo el mundo va a decir... Chinga, es una dara. Entonces, ese es un poco lo que estoy en este momento sintiendo. La CENTE, pues ya se había acostumbrado a recibir casi un sí a todo lo que demandaban. Les dieron dinero. Gobiernan prácticamente Oaxaca. Han invadido las calles de la Ciudad de México. La han desquiciado, como desquiciaron ya Oaxaca. Se dan el lujo de amenazar, de golpear personas por el simple hecho de querer que sus hijos tengan clases. No es como cualquier niño que aspire a aprender a leer y escribir. Pero los privilegios de los miembros de la CENTE se impusieron a punta de violencia y todo permanece impune. El ultimátum que recibió la CENTE, pues llega tarde. Llegó tarde, pero tan tarde que no sabemos si esto lo van a acatar. O sea, si van a aceptar esta... Pues esto que... Pues no, invitación, ¿no? Es una condición. Porque no es una invitación. ¿Quieres que nos sentemos a platicar? Bueno, vete a dar clases. O sea, dejen aquí, liberen reforma, liberen la plaza de la Constitución, váyanse a dar clases y entonces nos sentamos a platicar. Ya es condición. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si acatan esto. ¿Ustedes creen que lo acaten? ¡No! O sea, esa es la cuestión. Mira, esa es la... El sentido práctico. El sentido práctico, es pragmático. Ya hicieron el viaje, pero ya llevan casi que 30 años haciendo el viaje. 30 años. Entonces, si ya estás en el calor y ya sabes cómo funciona la cosa, o lo van a acatar o se van a encargar de desgraciarle la vida a más personas en Oaxaca y en el Distrito Federal. Porque aquí lo que suena, no sé ustedes qué piensen, porque siempre ustedes tienen la mejor opinión. Pero pareciera ser que como les fue en las elecciones, dicen, ¡hora sí! Viene la segunda parte del sexenio para que se dejen de reír de mí. O sea, nada más les estoy diciendo. O podría ser todo lo contrario, señora. Que se volvieran a doblar justamente en la mitad del vapor y les vuelvan a dar su barra de jabón. ¡Ya lo veremos! ¡Órale! Oigan, mis chamacos, esta obra que tenemos aquí en la galería es más bien, pues es una tendencia al cómic. Parece como si fuera una tira de los sesentas, de los setentas, de alguna figura de estos, de los de Marvel y todo esto, en una cuestión, vamos a llamarle artística, ¿no? Eh, vanguardista, es como le dicen, ¿no? A tiros se llama. Leer ayer en las redes sociales la hazaña de un policía de investigación era ineludible. Pocas notas hay como esa. Bueno, si hay notas de esas, pero de otros países. Eso es cierto, ¿no? Del policía que salvó a quién sabe quién. De la policía que evitó que sucediera la tragedia. Que uno que se estaba ahogando llegó a un policía. Que, o sea, hay historias. Dejaron gatitos de los años. Exacto, sí, eso. Son los bomberos. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Burro! Empieza aquí un debate. Pero es bueno, es bueno, es bueno que haya debate. Es sano que haya debate, ¿no? Es sano. Oye, hay un policía que salga unos gatitos y de pronto de aquí se dice, son los bomberos, pendejo. O sea... Es bueno, es bonito. Sí, pero ¿de qué tamaño la manguera? Y entonces... Empieza una cosa que... Bueno, ustedes saben perfectamente cómo son las democracias. Bueno, pero le estaba diciendo, de esas notas, incluso antes de que empezara el carnicero debate, este, te estaba diciendo que hay lugares, que hay lugares donde la nota del día es que se encontraron en un árbol un búho de un metro. Esa es la nota del día. Y está toda la gente alrededor del árbol viendo al... al búho. Y tú, que estás mal acostumbrado, dices, ah, mira, aquí también anuncian la cafetería. Pero ya por el defaol de las costumbres, ¿no? Mira, te coló todo. Exactamente. Hasta que llega un policía o bombero. Porque depende de quién esté más cerca. Sí, sí, sí. Puede ser policía o bombero. Y entonces ya se ve cómo lo atrapan cuidadosamente para llevarlo al lugar donde puede estar cómodamente viviendo en su hábitat. Esa es la nota del día. Bueno, pocas notas como esta tenemos nosotros aquí en nuestro país. Estamos más acostumbrados a saber pues los videos de... Vean al policía cómo recibe una feria. Vean al policía cómo le da de zapes a la viejita. Vean ustedes a la policía que agarró a patadas a un borracho. Vean ustedes al policía con la encuerada aquí bailándole. Eso es lo que está en nuestras redes generalmente, ¿no? Bueno, en esta ocasión en todas las encuestas en las que se califica el nivel de corrupción las policías, si ustedes lo saben, ocupan el primer lugar. Por eso no es sorpresa que todas estas imágenes de toda la República las conozcamos en redes. Los policías son los servidores públicos peor calificados por la ciudadanía. Ellos y los políticos. Pero ayer se podía leer Así deberían ser todos. Dices, ¡ay! Tú dices, bueno, se debe ser una broma o no, alguna cosa ahí, un gancho para que caigas. Así se actúa contra la delincuencia. ¡Ay! Y seguramente es una nota de Irlanda. A ver, eso se merecen las ratas. Entonces, dices, no, pues voy a ver la nota porque es mucho, ¿no? Todo lo anterior. Porque un policía fue testigo de un intento de asalto sobre constituyentes. ¿Sí era constituyentes? Sí. ¡Sí! 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 Un automovilista constituyente, estaba todo atascado, se encontraban ahí embotellados en el tránsito todos los días en una situación cotidiana de la ciudad. Y entonces el policía iba también en su automóvil estaba dos, tres carros atrás, ¿no? ¡Saa! 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 Como dijo la princesa, ¿no? ¡Saa! Entonces el policía que va dos, tres carros atrás se da cuenta cómo empieza, se arma el montoncito justamente en la ventanilla del conductor de uno de los coches atascados. Vio que los asaltantes estaban armados y entonces este policía que venía en su carro que saca la Fusca, cabrón. y que le pega un balazo a uno de los asaltantes. ¡Saa! 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 Así fue. Así fue. Igualito. Porque además en el video ves como... ¡Suénale! ¡Hace así el cabrón! Ese policía actuó como se supone deberían hacerlo... pues... un día sí y un día no. Ya para no... Ya para no exagerar. Ya para no exagerar. Y el asaltante quedó herido, quedó tirado en el pavimento y los cómplices desde luego valientemente salieron hechos de achicar. ¡No, no! Ninguno auxilió al compinche y lo dejaron ahí tirado y vencido a la merced de la autoridad. Y todavía se ve cómo se acerca el policía e inmediatamente lo primero que busca es dónde trae el arma, el agresor que está en el suelo y la localiza inmediatamente, la trae en el cinturón, en el cincho, le quita el arma y ahí está la historia. Muchos pensarán que el tiro que recibió el asaltante fue un exceso en la acción del policía. La mayoría de la gente le está aplaudiendo al servidor público que atendió una emergencia que padecía un ciudadano en esta ciudad en donde la impunidad es cosa de todos los días. Ahí está la reacción del respetable y usted dirá esa. ¡Órale! ¡Órale! Trabajos aquí tenemos esta obra costumbrista vamos a llamarle costumbrista vamos a decir estamos encontrando técnicas antiguas sobre colores como un poco más grafiteros de ustedes una combinación que bien podría dar la vuelta al mundo con estos nuevos conceptos donde se vende el arte y donde nadie lo entiende pero todo el mundo lo aplaude. se llama pataletas acostumbrados al carro completo fíjate nada más cuando hablamos es lo malo de vivir mucho güey es lo malo porque cuando uno hablaba de estas cosas de los carros completos siempre hablabas del PRI o sea así fue pues por lo menos la mitad de nuestras vidas ¿no? por lo menos toda la adolescencia de Ramiro no, no, no o sea hablo de nosotros en general porque a Ramiro ya lo tienes que ver ya desde desde el zapatismo del original zapatismo no el zapatismo de los dos miles no el original bueno de Emiliano bueno pero fíjate que es raro pero ya nos iremos o quién sabe si nos acostumbramos acostumbrados al carro completo los PRDistas los PRDistas de la Ciudad de México acostumbrados a barrer en las elecciones quieren que en la delegación Cuauhtémoc se repitan las elecciones dicen que en el proceso se registraron muchas irregularidades de ellos estamos tratando de decir la nota en serio porque ya sabemos de los chuchineros hay una historia que no solamente se remonta a cuando se creó el PRD sino que hay una historia que también viene muy malnutrida pero ellos se quejan de muchas irregularidades anomalías en la campaña de Ricardo Monreal ese es un factor importante porque no solamente es el dolor sino el tamaño de la llaga y Monreal para el PRD es una llaga grande y esto que haya pues que todo indique que no pues es el limón en la llaga en las últimas semanas de lo que fuimos testigos fueron de las denuncias de los partidos de oposición allá en la Cuauhtémoc y no de las no de las tribus perredistas vimos por ejemplo en el diario Reforma como el gobierno delegacional entregaba despensas y como el reportero que consignaba la irregularidad era esposado y detenido en el deportivo ¿te acuerdas de eso? Sí señor él estaba ahí él no estaba ahí si le ofrecen despensa todavía les dice ¿no me la pueden llevar a la casa? ¿credás que un día una mujer se le ofreció delante de mí? y es tan huevón que dice ¿no me lo puedes hacer tú? y estaba bien la changuita estaba bien pero era así como ay eso de andar moviendo no me vaya yo voy a dislocar algo el ex delegado y diputado federal con licencia José Luis Muñoz se sentía segurísimo de vencer se filtró una llamada de Monreal con uno de sus operadores el hijo de Arturo el hijo de Arturo Núñez va a ser diputado ya el hijo de Arturo como dijo la marquesa la fina la fina princesa exacto la princesa de Bulgaria pero bueno se filtró la llamada esta donde donde decía Ricardo lo de la simulación de contratos una simulación de contratos esa es la que se filtró bueno pues no sirvió tampoco eso para para vencerlo hoy el PRD del DF que bueno que el jefe de gobierno no no es que o sea es más ustedes deberían estar tan sorprendidos como yo yo ni siquiera credencial tuve de esa chingadera pero ustedes sí y empieza el debate otra vez antes era antes era por por este por los bomberos o los policías que los que querían ver gatitos en los árboles y ahorita ya se volvió partidista la cosa el PRD del DF quiere voto por voto casilla por casilla quieren que se repitan las elecciones sin la participación de Monreal quieren que les regresen la delegación no quieran a Monreal no lo quieren ahí porque a lo mejor intuyen y eso lo platicamos no sé si lo platicamos al aire o no pero no le importa porque si si hacen bien el trabajo y piensas en 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 el en la siguiente elección de jefe de gobierno podrías encontrarte firme a Xochitl por ejemplo Ricardo un real que siempre ha querido y que ahora que ahora si siempre la has querido ahorita la tienes bien cerquita Ricardo bien cerquita así que a lo mejor los que están queriendo que se que la elección se repita sin él es para evitarse por lo menos un riesgo porque si contamos riesgos para la jefatura de elección ya por lo menos podríamos estar contando 4 o 5 ¡Órale! chamacos en este momento son ¿qué? si me colgué tantito vamos a los deportes con el doctor chamacos en este chamacos en este momento son las 6 de la mañana con 54 minutos estamos transmitiendo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale!